estamos en metal un juego que estábamos encerrados en una jaula donde un secuestrador nos secuestró y estoy como amigo gaspi saluda hola y vamos a intentar escapar hasta conmigo dejan su like y suscríbanse para más vídeos mira ya vimos la jaula 5 likes hacemos otro vídeo dijo el hombre dijo que todo que se vete a este asqueroso lugar no se me rebudió de gente que arcuso mira aquí hay un martillo mira aquí tenemos que fabricar un pico un pico y para que el pico pregunta es un palo y está aganchado pero lo tengo que poner si no el hombre se va a dar cuenta no pues casi me caigo aquí tampoco porque se pone porque la jaula siempre se queda abierta y no me deja cerrarla no me deja ahorita a dice que es con electricidad entonces creo que este debe estar pero dice que no hay electricidad y está acuerdo no está ahí simplemente simplemente le implementaba mira que hay una llave pero andate a volver a la joven que tengo que dejar todos los preguntas porque he pensado que el vidrio se rompió para nosotros con las se vuelve a cerrar pregúntate que está muy abajo es una casa muy gigante es tan grande que tendrán será la casa o puedes salir y explorar la casa y viena preguntas se podrían salir y explorar la casa espera un segundo dijo no se dio cuenta no se dio cuenta entonces esta llave donde servirá será de aquí dice que esta puerta se abre del otro lado un golpe de bar esta abierta o sea está cerrada con estos así a ver mira listo a ver ahora podemos pero ahora no sé no me sé la clave que es que pautor en tifor es que piera el código viendo un anuncio yo no voy a ver anuncios y tú ya tampoco como tú no 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 vuelve el doble La caja está cerrada. Ay, no. ¿Eh? Espera un segundo. Oye, pero está diciendo por un rato lo mismo. Algo. Hay un error aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Dejé encendido ese control. No te la creo, men. Ya, pero por lo menos tengo otra vida. Ay, no te la veo esta cerrada. Vale, es que se me olvidó apagar esto. Ay, men. Qué mal. ¿Y qué demonio me sirve esto? Entonces este no es. A ver. A ver si lo pruebo en lo mismo. Espera, no. Así no. Así. Sí. Oye, el ascensor. A ver. Ah, no. No hay poder. Mira, entonces tengo que... Oye, este baño está bonito. Y esta agua que es ácido. A ver, a ver aquí. Oh, una crowbar. ¿Para qué me sirve la crowbar? Espera. A ver el calendario. Ah, para quitar esto. Y tengo el palo para esto. Ah, pero tengo que volver a poner esto. ¿Y habrá algo más? No sé. No, creo que no. Aquí, tampoco aquí. Muy bien. Pero por lo menos el nombre no ha venido. Ay, no he revisado. Ay, no se me olvida cuenta que hay algo. Ay, pero no soltó nada. Ay, qué carajo. Apaga todo, apágala, apágala. Ok, pero cierra la puerta. Apago el esto. ¿Algo más? No, nada más. ¿El calendario? No, el calendario ya está puesto. Todo. Ya, cerra. No, 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 no. La caja, la caja, la caja. Uy, lo hizo justo a tiempo. Ahora sí creo que no se entera. Sí. Si piensa que hice algo, ya no sé qué hice. Pero por lo menos no dejé el palo en la construcción, porque ahí se va a dar cuenta. Mira su imaginación. Bien, se fue. Ahora. Ahora tenemos que volver a abrir el baño. Open. Pero si ese jarrón no hizo... Lo están tuveando. Mira, el jarrón roto no me dio nada. Yo pensé que me iba a dar algo. Perdón. Está complicado. A ver si... Ah, mira, acá hay algo. Una palanca. A ver. Oh, mira, tengo esto. Mira, a ver. What the fuck? ¿Qué se está abriendo ahí? Ah, mira, aquí necesitamos el pico. Ahora cierralo, cerralo. Ahora... No, oye, no viene el nombre. Ahí está, tengo el pico. Ahora hay que romper el... Ay, no, 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 se dio cuenta, se dio cuenta. Cerralo, cerralo, cerralo. Ay, pero ¿por qué te la guías ahora? Cancelar. Cerral, cerralo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Cierra la puerta. Apaga esto. ¿Y no moviste la otra cosa o no se... La caja está cerrada. Ya. Apaga todo el pico no se... Ya, apagué el todo. Listo. Por lo menos eso no está apagado. ¿Qué trae ahí? Nos trajo algo. ¿Se va? Ah, no, voy a investigar. Espera un segundo. Oye, pero si estás diciendo todo el rato lo mismo, ¿cierto? Ya vete, hombre. Fuera. Y estas son fuerzas. ¿Y qué dejo acá? Un strength river. Bueno, el hombre nos ayudó. Nos trajo una caja con una herramienta. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Eh? Ah, mira, para quitar esto. Oye, le pedimos gracias al hombre porque, mira, nos ayudó a abrir esto. Listo. Apalanca arma. Lo puede matar. A ver. A ver el asesor. Ah, hay que activar esto. Listo. Ay, no. No, apagalo, 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 apagalo. Elevador. Ah, cierra la puerta, cierra la puerta. ¿Esa es todo? Todo, todo, toda la caja. ¿Abriste alguna caja? ¿Sacaste algo? No, esta caja está cerrada. Ay, no. No, 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 no. El hombre se da cuenta porque sacó una herramienta de ahí. Bueno, menos una vida. Ya vino. ¿Oh? Pero deja de decir todo el rato lo mismo. Siempre dice que espera un segundo y... Que hay algo herrero aquí. Sí, se dio cuenta que sacó una herramienta. No te la creo, mi. Ya, pero por lo menos nos quedó una vida. Oye, ya no tengo el cosito. ¿Ahora cómo salgo de aquí? ¡Eh! ¡Ábrame! Espera. A ver, voy a tener que hacer esto. Ah. Ah, entonces. Ya esta es su última oportunidad. Así que no podemos permitir perder. A ver, la cuerda. Eh, un papel. ¿Y para qué no sirve la cuerda? Ay, no, 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 no. No me digas, no me digas, no me digas. No me digas, no me digas. ¿Qué? No me deja agarrar la cuerda. ¿Y ahora cómo la voy a dejar arriba? Espera. Abro la puerta. Tiene que haber algo acá. Hay un hombre muerto. Ah, este es el ascensor. Pero que no pudimos subirlo porque nos atrapó. No, no, no. A ver, ahora algo para acá. No hay nada. Es que necesitamos algo para bloquear la puerta. Sería con algo. ¿Con qué podría hacer? Podría ser con algo grande como un móvil. Es que necesitamos un tablón. Y mira, el tablón lo podemos dejar ahí. Dejar bloqueada la puerta y así escapamos. Así el ascensor puede ir a por nosotros. Pero ahora yo no sé qué hacer porque la cuerda está abajo y no sé cómo subirla. A ver, aquí no. Ay, me asusta ese ruido que se mueve algo. A ver, aquí no. Aquí tampoco. ¡Gacha! Ah, ¿se mueve esta piedra? No. No me deja agarrar cosas en el suelo. ¿Y por qué no te lo hice una palanca y quito un tablón de estos suelos? No me pregunto, ¿por qué haría demasiado ruido? ¿Cómo? Ah, es cierto que tengo que activar esto. ¡What the hell! Mira, dice que debe poner algo a la puerta. Espera, cierro la puerta, cierro la puerta. Ay, no, pero... Ay, no, ya perdí. Porque mira la cuerda, está allá abajo. ¿Puedo? Ya, mátame, hombre. Que me mate nomás. He perdido, men. Pero no sé dónde de carajo estaba el tablón. No te lo creo, men. Tenemos que hacerlo de nuevo. Ya sabemos que esto está aquí. Luego lo abrimos. Ay, pero ahora el martillo lo pusieron en otro... Ah, tan fácil. Ay, espera, espera, espera. Cerro el cajón. Ya, ahora sí. Abrimos acá. Y cerramos. ¿Qué es el cajón? Acá se está, no hay que hacer nada encerrido. Sí, lo bueno es que el cajón ya lo cerré cuando habló. No, 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 no. Hay algo abierto, ya abrió. Abierto, 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 abierto. Cierrote. Corre, corre. Lo hice justo cuando entró. Bueno, espera un segundo. Algo raro aquí. Su imaginación. Ya, cuídate. Cuídate de aquí, hombre. Ya sabemos que esto hay que ponerlo acá. Ya sabemos la contraseña. Ya sé, es 4, 6, 6. Listo. Mira, aquí hay una palanca. Y mira, ¿sabes qué hacemos con esta palanca? Abrimos y sacamos la herramienta. ¿No crees que hace mucho ruido? Hay que ponerse una parte del pico. Ya, aquí hay que romper con el pico. Pero no sé dónde demonios estaba el este. A ver. Hay que siempre esconder las cosas. Este hombre es muy escondido. Aquí. Ah, espérate. Me recuerdo que acá hay algo arriba. ¿Quién está haciendo ese ruido? Ay, no, no. Corre, 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 corre. Apaga todo. Cierra la puerta. Ya ves, esto no hay que apagarlo. Primero cerro la puerta y apagarlo. ¿Abriste algo? A ver, voy a regresar. No, el cajón. ¿Listo? No, eso es apagado. Ahora sí creo que no se va a anotar. ¿Eh? 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 Espérate un segundo. ¿Eh? 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 Porque el cajón estaba abierto. Se lo voy a anotar del cajón. Ya, ya está. Y con esto que he soltado. Ah, está cerrado. Ay, se me ha olvidado abrirla. Aquí encendé y abrí. Lo bueno es que podemos cerrar con el interruptor así, no tardarnos tanto. Ya. Aquí. Oye, acá me abrí ya. Ya. Mira, una parte del pico. ¿Qué es esto? Ah, es una para esta quitar, quitar. Una palanca. Oye, ¿pero crees que se va a anotar con los casilleros abiertos? Yo creo que si esos casilleros se están a la vista de todos y se van a anotar. Ah, y ¿qué tal? Aquí está el calendario y... Listo. No creo que hay mucho ruido por eso. Listo. Hay que poner de nuevo el calendario. Ahora hay que romper y luego nos vamos a la jaula porque ahí hace ruido. Ahora, ¡corre, corre, corre! ¿Qué diablos? Apaga... Cierro la puerta. Cierro la puerta y apagó... No está nada encendido, nada... No, todo está cual. No, todo está cual. ¿El calendario? Sí, el calendario está bien. ¿En luces? No hay ninguna luz. ¿Casilleros? No hay ninguna luz. Ay no, los casillinos del baño, pero ya no sé, ya no alcancé. Ojalá que no se dé cuenta. Ah, no, creo que... Ah, mira, ahí trae una cosa que eso nos ayuda. No puedes decirlo de siempre. Espera un segundo. Ay, ¿qué pasa? Oye, después hago esto, wey. Tengo que decir, pelotudo. Algo raro está aquí. No hay ninguna luz. No hay ninguna luz. No hay ninguna luz. Vete de aquí, hombre. Sí, no lo notó. No lo notó. Él no revisa el baño. Que no es... Ya sí llegó. Ya. Ay, pero... Ay, no apague. Open. Mito, abrí el baño. Eh, eh...